... Vale, esto puede ser Sibana Jungla o Poppyshungla Sinceramente prefiero que sea Sibana Jungla Ah, Nautilus medio Vale, podríamos invadir Ya que tenemos al Nautilus medio, pero También lo tenemos a FK, así que me parece a mi que nada Nautilus me parece a mi que lo va a pasar un poquito mal ¿Contra Axan? Muy bien no se lo va a pasar De hecho aquí lo suyo sería que yo le dejase Contra Poppy y me fuese contra Axan pero mientras no me escriba no diga nada, ahí se queda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, gracias por el doble buffo. Oh, lo he fallado, tío. Si le acierto esa cula, mato, tío. He sido greedy ahí, de todas formas. No tendría que haber esforzado tanto. Vale, bien. Tristana 3-1. Me gusta eso. ¿Y Poppy no viene con TP? Sí, sí viene con TP. No tendría que haber esforzado tanto. 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 Otra cue fallao, no me jodas Vale, no pierdo mucho Scannon Aunque la pulsea rápido, Poppy pulsea bastante rápido Sí, pulsea muy rápido Qué lástima, tío A ver, no tengo necesidad realmente de pegarme con ella Pero es que me gusta Me gusta el gameplay ese de ganar la línea pero reventarla Oh, perderla Vale, viene con botas y con brillo Eso es un pequeño problema para mí Aún así yo creo que en un radio largo le gano Vale, si van hasta abajo Aquí estoy tranquilo Vale, perfecto, perfecto, perfecto Podría divear pero Tindres se ve que no No entra en su plan, ¿no? No, Tindres está bastante empanada Me parece a mí Sigue siendo fallo mío, esto me pasa mucho Yo en el momento que le he pingueado Y he visto que no ha seguido, que se ha ido por aquí Ya me tengo que olvidar No puedo intentar que vayan a hacer algo Que no quieren hacer o que no saben hacer Otra cosa sería que me hubiese pingueado ella Para divear, entonces si le hago caso Pero si no pinguea Si ella no me dice lo que quiere hacer Yo no le fuerza Vale, ha gastado el flash Ya me tengo que ir Irá Poppy también, así que Con poquito de suerte puedo usar esto Sí, ahí está Poppy Yo no voy no por nada Sino porque Tindres Ya ha gastado el flash Ya si no se ha ido Mala suerte Qué buena Poppy muerta No tiene TP creo todavía Me voy aquí Pierde muchísimo Me ha perdido muchísimo Farmeo ahí Vale, si van ahora mismo Está vaqueando Se vendrá aquí Así que cuidado Vale, bien Está puseando Así que ahora Le puedo frisear aquí Tristana 8-3 Esto está ganado ya prácticamente Lingueamos como un loco Si me queda hacer caso bien Si no Mala suerte No puedo hacer mucho más ahí por él No puedo hacer mucho más No He esforzado demasiado He esforzado demasiado Y ahora tengo que gastar el flash A ver, la ulti realmente Se podría haber pegado mejor Pero no pensé que fuese a caminar Hacia delante realmente Es una estupidez lo que ha hecho Pero claro Si yo no lo hago bien luego Por mucha estupidez que haga Pues no me sirve de nada Es una ida de olla esto Quizá Vale, bien Se lo lleva a Tristan a todos Uh, perfecto Me lo llevo yo Vale, vale, vale Bien Que pierdo un par de plaquitas ¿No? Bueno Está bien Me sale worth Yo creo Ayuda a esta gente Cuidado Poppy No tiene flash No le he dado de cara Vale, está sin TP Se tiene que ir ahora No se tiene por qué ir Hostia, como me ha quitado tantísima vida Ahora viene Axan Va a venir aquí seguramente Pero bueno Yo tengo ulti ya No, no viene Sigue ahí No puedo seguir Porque si van hasta por aquí Y esta gente no está cubriendo Entonces Si hubiesen cubierto por aquí Podría haber ido Pero No me puedo arriesgar aquí A tirar a la torre Y que me venga esta Lulu No sé por qué está por ahí sola Está bien La están liando un poquito ahora Oh, Axan Va 5-0 Eso es bastante Bastante grave No tiene flash Dale, dale Hermano Tira la ulti primero Compadre ¿Qué te pasa? ¿No has jugado una ulti en tu puta vida? ¿O qué? Me olvido de esta gente Me olvido del jungla Y del medio Básicamente Vale Eso Igual es de ellos ¿No? A ver No tiene por qué Sé de ellos Pero Tristana no está todavía Así que Que se lo quieren Si quieren Voy a ir al medio A flanquear Vale Bien Bien Sale bien Llego 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 No me lo llevé No te flipes Tristana Madre mía Nautilus Loco ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Dragón Dragón Amigos Vamos a priorizar Los objetivos Vamos a priorizar Los objetivos Vamos a priorizar Los objetivos No le veo No le veo el sentido Yo que queréis que os diga Está bien Que yo entiendo Que a ver Si los pillan Y tal Vale Nos pegamos Pero tío Hazte primero esto ¿Sabes? Es bastante más importante Que unaquila aislada A ver Si Ivana Va por abajo No sé por qué Querrá cogerse esto Amiga 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 Vente hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Kindred está muy empanada Tío No mira el mapa Nada 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 Ve que la podía salvar Si realmente Se hubiese venido Hacia mí Y los dos Se hubiesen quedado De cara Los hubiese matado Los dos Habiéndole pegar La ulti Pero he pegado La ulti Y me he puesto A pegar la Sibana Que era la que No estaba tuneada Vamos aquí Si hay piña Me interesa Si no es que Me voy a quedar Sin mana fácil Vale No pueden contestar Esto ¿No? No No les hago Ni falta Realmente Pero puseas Primero Antes de hacer esto Puseas Es que No tiene sentido Ponerte a buscar gente Si luego No tienes Nada que hacer Cuando los mates Este flipado No se que ha pensado La verdad Vale Esto casi Que es GG Inhibidor Ahí Corre aquí No terminan De hecho Si siguen Terminan Metido el TP Terminamos GG Madre mía El daño El carro Se nota aquí Se nota Que han hecho El carro La verdad X X El carro X Y Y X X Y Y Y Y Y Y Y ¡Suscríbete!